El viernes último lanzamos la convocatoria anual, que es la vía de edición más importante que tiene el Fondo Editorial Río Negrino, por el cual se convoca autores y autoras que tienen su obra inédita en distintos géneros. En este caso incluimos poesía, narrativa, cuento y novela, literatura para infancia y adolescencia y ensayo, investigación con temáticas del campo social y cultural. Así que aquellos que tengan una obra inédita en algunos de estos géneros, tienen tiempo hasta el 7 de julio para presentar las obras. La convocatoria es más o menos como se viene haciendo los últimos años, estamos difundiendo las bases a través de tanto de la página web del Fondo Editorial Río Negrino, que la habilitamos hace poquito tiempo, que es fer.rionegro.gov.ar. Igual es fácil de acceder, uno googleando el Fondo Editorial Río Negrino va a aparecer la página, sino también a través de la Secretaría de Cultura. Ahí van a estar subidas también los links con las bases y las planillas para anotar las obras. Recordemos que es una convocatoria gratuita, pública, cualquier escritor o escritora puede presentar. Esto es lo más importante que tiene el FER, es una herramienta pública de difusión de las obras de escritores y escritoras. Y la convocatoria anual es siempre la más importante del Fondo Editorial, ahí van a salir la mayoría de libros que se van a editar en el año. Por supuesto tienen que tener un mínimo de cuatro años de residencia en la provincia para presentar sus obras, como Río Negrino, Río Negrinas. La obra tiene que ser inédita. Los requisitos están más o menos establecidos, cómo tienen que presentar la obra, cómo la tienen que... En ese sentido hay un mínimo y un máximo de extensión. Generalmente, por ejemplo, un libro de poesía tiene que tener un mínimo de 50 páginas. En cuento narrativa es un poco más alto el piso, pero es propio de los libros de cuento y novela, hasta 200 páginas de extensión. O sea, entrando a las bases está cada uno de los requisitos. En literatura para infancia y adolescencia se contemplan tres tipos de edición, la de relato para infancia y adolescencia, la de un relato para infancia y adolescencia ilustrado, y el álbum libro, que hoy es muy común. Nosotros le damos mucha importancia a este género que se incorporó en los últimos años, o sea, en los últimos catálogos del fondo editorial hay varias obras para infancia. Y, por supuesto, tratamos de alentar más la aparición de nuevos escritores y escritoras. Más allá que nosotros también en el año vamos a hacer alguna convocatoria especial, como, por ejemplo, tenemos pensado por ahí hacer una convocatoria específica de historieta, alguna antología. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.